¿Sabes cómo hacer tu despensa sin riesgo a contagiarte de COVID-19? Elige a un miembro de la familia. Como encargado de las compras, cumplirás con todas las medidas de seguridad. Antes de salir, enlista las compras, así reduces el tiempo dentro de la tienda. Es preferible hacer las compras para dos semanas. Considera estas medidas de seguridad. Usa cubrebocas. Aplícate gel desinfectante antes y después de salir del autoservicio. Mantén la sana distancia. Respeta las reglas del establecimiento. Recoge tu cabello si lo tienes suelto. Utiliza ropa de una sola puesta y procura hacer las compras por la mañana para evitar aglomeraciones. Trata de llevar el dinero exacto o paga con tarjeta, pero asegúrate que solo tú toques el plástico. Limpia las compras. Establece un lugar donde desinfectar los artículos. Una persona con las manos limpias será la encargada de realizar la actividad. Te recomendamos mojar un trapo en una solución con cloro para desinfectar lo adquirido, después acomodarlo en su lugar. Si vives solo, puedes hacer las compras en línea. Muchas tiendas ofrecen este servicio o puedes encargar a algún vecino de confianza a tu despensa. Comparte estas sugerencias. La tarea es cuidarte. Unidos hagamos la tarea. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.